La ruta del peligro, transitar la autopista Caracas-La Guaira es toparse de frente con la delincuencia. Resistirse al robo le puede costar la vida en Venezuela, una hockey fue golpeada salvajemente. El negocio de la basura, trueques a la orden del día para sobrevivir a la crisis. Les contaba. ¿Qué tal amigos? Esto es Noticias Impacto Venezuela correspondiente a este viernes 23 de octubre del año 2020. Un placer como siempre saludarles. A esta hora les acompaña Carla Salcedo Flores. Antes de comenzar, como siempre, queremos invitarles a que ustedes se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Recuerde darle clic a la campanita y así recibe todas nuestras notificaciones y videos para que esté totalmente informado del acontecer político en Venezuela. A esta hora le damos la más cordial bienvenida también a nuestros equipos reporteriles Ami Torres, Santiago Gutiérrez, Joan Camargo, Jesús Albino, Stenif Olivares, Mildred Manrique, Sandino Ignacio Yaguare, Marine Glot. Y en nuestra sección de farándula nos acompaña el día de hoy Andrea Bigot. De inmediato damos inicio al recorrido informativo de esta hora. Al menos 30 robos en los que va de año contabilizan los conductores de la ruta Caracas-La Guaira, una de las más importantes autopistas en Venezuela, ya que conecta a la capital con el principal aeropuerto del país, como lo es el de Maiketía. Por eso, nuestra compañera Ami Torres, en el estado Vargas, se trasladó hasta Gato Negro, la principal parada de esta línea, y nos cuenta cómo operan estos grupos delictivos. Ami, te escuchamos. Para conocer un poco más acerca de la realidad de los robos en la autopista Caracas-La Guaira, es importante que sean precisamente los usuarios, los más vulnerables quienes nos cuenten. Así que vamos a ver si podemos conocer algún testimonio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre y apellido? Rosmar Hidalgo. Cuéntame, ¿algo ha sido víctima de robo aquí en la autopista? En infinidades de besos. Cuéntanos acerca de eso. Bueno, eso es horrible, es bastante traumático, sobre todo que tienen un nuevo operandum que siempre se bajan en el limón, mayormente, o en distintas oportunidades hasta se disfrazaban de estudiantes, porque yo estudié aquí en Caracas también. Trabajé aquí y es, no sabes a qué hora puede pasar, es lo peor de todo. Tienen pistola, a veces cuchillos, se las esconden en los bolsos, se las ponen en la ropa, les quitan todo, todo. ¿Hay mujeres también? Sí, las he visto muchísimas veces. ¿Muchas mujeres también? Sí, he visto que se, o sea, hasta niñas, hasta adolescentes. ¿También? Sí. ¿Cómo percibes la respuesta de los cuerpos de seguridad? O por lo menos en los últimos meses, ¿crees que han bajado un poco los robos? Bastante. Como de hace tres, cuatro meses, o sea, he visto que ha bajado. Por lo menos yo compro mercancía aquí, vendo allá abajo y gracias a Dios, este tiempo no. Pero meses anteriores se había cruzado bastante. Creo que con Calves se ha puesto la pila con eso. Tal como lo escuchó, mujeres, adolescentes y jóvenes armados con pistolas y cuchillos que someten a conductores y pasajeros. La mayoría se baja en el Limón una barriada que bordea la autopista. Ellos se montan acá, ¿ok? Y en lo que uno va bajando a la autopista a la altura de, antes de llegar al viaducto, que ellos ahí han robado a todo el mundo, se bajan y se zumban por el cerro o suben hacia el cerro de Gramogüey. ¿Ok? O después de la pasarela de Limón, que también hay unos caminitos por ahí, los caminos verdes como le dice uno y se esconden. ¿Ellos se montan como que se fueran pasarelos? Un usuario, sí. ¿Los conductores han sido agredidos por eso? Claro. Solo este año se contabilizan más de 30 robos a bucetas y aunque habían disminuido por los puntos de control en la autopista implementados con la radicalización de la cuarentena, Aldana alertó que nuevamente están cobrando auge durante la modalidad de flexibilización. Mira, de lo que me han reportado, vía telefónica, más de 30 trajes. ¿En lo que va de año? En lo que va de año. ¿Sería una cifra alta en comparación al año pasado o cómo sería? No, no, ha bajado, ha bajado. Esto, por supuesto, me imagino que por el tema de la pandemia y la poca movilidad de usuarios. Claro, al principio, tú sabes que era más difícil tanto para los delincuentes de montarse porque había más seguridad en la autopista, ¿ok? Tanto aquí en el comando de la guardia, estaba otro puesto a la altura de Ciudad Caribe y bueno, ahí revisaban también a muchos. Entonces, no le daban mucho chance, pero ya que han liberado un poco, sí han empezado otra vez los ataques. Pero estos robos no solo ocurren desde Caracas, sino también desde Vargas. Por eso, la mayoría de los conductores trabaja hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes, mientras que casi todos dejaron de hacerlo los fines de semana. Quedan las estopitas en la altura de Limón y bueno, y aquí también Gatonego se presenta, de ahí no salen, se suben en la hueira y se quedan a la mitad de las estopitas. Tienen dos acciones, suben ellos en los terminales abajo y se quedan en las estopitas subiendo y bajando igual, hacen las mismas operaciones, o como roban aquí en Gatonego. Siempre hay un grupo de 5 o 4 que andan. Y bueno, esperamos que siempre lo apoyen, que queremos eso, porque tanto la seguridad para los choferes y para nosotros también, a veces nosotros nos oponemos. Por eso a veces no trabajamos ni tan tarde porque no tenemos apoyo de las unidades. Las últimas detenciones practicadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de la Guaira y también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dan cuenta de que estos delincuentes se hacen pasar por vendedores ambulantes de chuchería que también son conocidos como charleros, se montan en las unidades y posteriormente aplican el quieto. En total van 9 aprendidos en menos de 2 meses, 2 que integraban la banda de los charleros y 7 que operaban con el grupo del Bachaco. Ambas bandas quedaron desmanteladas por parte de los cuerpos de seguridad. Desde Vargas a mi Torres, somos Impacto Venezuela. Gracias a mi portal completo reporte de lo que sucede en esta importante arteria vial y precisamente en materia de sucesos les contamos que una joven de apenas 20 años de edad fue asesinada de un tiro en la cabeza. Santiago Gutiérrez a esta hora nos cuenta los detalles de este lamentable hecho. Santiago. Se trata de Yusmervin Rosmary Jordán Vásquez. Fue localizada sin vida en el interior de un apartamento ubicado en la urbanización Felipe Acosta Carle, sector pegue de coche. Sus familiares rechazan la versión inicial de que fue un tiro accidental cuando sus amigos manipulaban un arma de fuego. Por este homicidio está detenido un menor de 17 años y dos hombres más quienes están fugados, aunque uno de ellos está identificado por las autoridades como John Aiker Alexander Agudelo Herrera. La muerte de Yusmervin deja un hondo vacío en la familia. ¿Cómo la recuerda? ¿Cómo la recuerda esto a ella? ¿A mi hermana? ¿Sí? Mi hermana era la luz de la casa, la que hacía las locuras, la que nos hacía reír cuando estábamos molestos, la princesa, porque era morocha, porque ella es morocha con mi hermano. ¿Qué le puedo decir? No te sé decir, porque ahorita estamos completamente aturdidas y bueno. Es una cuestión de una noticia tan impactante que hay cuestiones de segundo que pasó. El aporte que pueda ofrecer la persona detenida hasta este momento, seguramente van a contribuir con la ubicación y detención de las otras dos personas presuntamente involucradas en esta lamentable muerte de esta joven que, repetimos, tenía apenas 20 años de edad. En Caracas y para Impacto Venezuela, Santiago Gutiérrez. Gracias, Santiago, por tu reporte. Definitivamente una ola de violencia está totalmente desatada en Venezuela. En estado de observación se encuentra la yoki Cindy Carrero, quien fue golpeada salvajemente cuando se resistió a ser atracada. La profesional hípica se trasladaba en horas de la madrugada al hipódromo de La Rinconada, cuando fue abordada por varios hombres quienes trataron de despojarla de sus pertenencias. Al oponer resistencia, la golpearon. Fue auxiliada y trasladada al Hospital de Clínicas Caracas, donde fue atendida de emergencia. Está totalmente fuera de peligro y una vez recuperada será sometida a interrogatorios policiales para que ofrezca detalles no solo del suceso, sino sobre las características físicas de los atacantes. Esto es Noticias Impacto Venezuela. Seguimos con más información. Más de 70 presos han muerto en los calabozos policiales y en las cárceles de Venezuela en los primeros nueve meses del año 2020. Esta cifra, oiga bien, representa más del doble de los casos registrados el año pasado. Joan Camargo nos tiene todos los detalles. Sí, Carla, muchas gracias por el contacto. Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven a través de Impacto Venezuela. Esta semana han sido revelados detalles dramáticos sobre la situación que se vive en las cárceles de Venezuela. El fuerte hacinamiento, los altos niveles de violencia y además los distintos problemas de salud que afectan a los presos han sido devastadores y se ve reflejado en las cifras. Han pasado nueve meses del año 2020 y las muertes de los presos se han duplicado en comparación al año pasado. Así lo informó Carolina Padrón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, quien además expresó que la situación es realmente alarmante y destacó que la situación se viene presentando tanto en cárceles como en calabozos policiales o mejor conocidos como centros de detención preventiva. Las cifras ya vistas de los fallecidos tanto en centros penitenciarios como en los calabozos policiales, así por salud, son consecuencia de la mala política del Ministerio de Servicios Penitenciarios y en los casos de los calabozos policiales tenemos que tomar en cuenta que son los familiares los que tienen que llevar el alimento a estos centros en virtud de que las policías no tienen presupuesto para alimento. Realmente no sabemos, no entendemos por qué nos llegan los alimentos en calidad y suficiente a los presos en los centros penitenciarios y realmente el Estado nada dice de esta situación. Han habido situaciones espasmódicas donde han llevado alimentos, pero no hay una regularidad en los mismos. Según el monitoreo realizado por esta organización, en el primer trimestre del 2020 murieron 74 presos tanto en cárceles como en calabozos. En las cárceles murieron un total de 57 personas, 28 de ellas por complicaciones de salud, lo que representa el 49,12% de las muertes, mientras que en los calabozos se registraron 17 muertes, de las cuales 7 fueron por condiciones de salud, lo que equivale al 41,18%. La directora de la OVP explicó que la mayoría de los fallecidos presentaron cuadros de desnutrición y muchos casos estuvieron asociados a tuberculosis, enfermedades respiratorias y obstrucciones intestinales. Es bastante lamentable la situación que viven los presos y que tantos familiares como diversas organizaciones han denunciado constantemente. Sin embargo, hasta el momento desde el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no se han tomado cartas en el asunto para tratar de subsanar o de mejorar la situación que enfrentan los presos actualmente en Venezuela. Carla, este es el reporte que hasta este momento te podemos suministrar y con él regresamos el contacto al estudio. Gracias Joan por tu reporte. Pasamos a otras informaciones. Y es que los venezolanos se reinventan siempre en medio de la crisis. Lo que para unos es basura, para otros es definitivamente un negocio. Vender o transar por trueque la chatarra es una nueva forma de sobrevivir para algunos venezolanos y mantener alimentos en sus casas. Por eso, a esta hora queremos hacer un contacto con nuestro compañero Jesús Albino, quien se encuentra en el estado Anzuategui. Jesús, te escuchamos. Gracias Carla. Efectivamente, este es un fenómeno que se está dando en Venezuela en este momento. Son conocidos como los chatarreros y son personas que se dedican al intercambio y comercialización de algunas piezas que para algunas personas podrían ser basura. Ellos reparan, ayudan a las personas que están buscando algunos repuestos, algunas piezas que les hacen falta en su casa, para conseguirlas y poder resolver sus problemas. Vamos a conversar con uno de ellos. Me dice esto, ¿no? Juan, coméntanos cómo es este trabajo, qué es lo que hace. Mira hermano, este trabajo prácticamente la gente lo va a decir, pero es forzoso. Son personas que están buscando por ahí piezas que no consiguen y hay personas que lo tienen en su casa y ellos se lo traen a uno para venderlo. Porque ahorita, como está la circunstancia ahorita, la gente tiene cualquier cosa en su casa. Vamos a llevarlo para los chatareros, para comprar una harina pan, para comprar una sardinita, para comprar unas cosas. ¿Y cómo es el método de pago? Nos estabas conversando respecto a esto. ¿Cómo es el método de pago? Bueno, a veces ellos, si no tienen efectivo, yo les digo, anda, tráeme un arroz, un azúcar, un espagueti, porque aquí, Andejo, consigue más barato. Porque uno vende un codo, lo venden 20 bolívares, en la feritería no sé cuánto están. Entonces, uno hace para ayudar a las personas. Porque uno somos padres de familia. Uno somos padres de familia y con esto es que nos ayudamos y el sustento de cada día para su casa. Y si es, si te da para sobrevivir, si te da esto. Pero tú sabes, pero para uno no se hace nada, uno a lo mejor no se aguanta. A veces que no se lleva nada, a veces sí, pero todo el tiempo ya está con uno. Por ejemplo, si yo tengo esta rueda y necesito, si yo tengo esta rueda y necesito esta rueda más grande, yo te puedo entregar la pequeña y tú me das la grande. No, pero si te va a llevar, si tú tienes esta, ¿verdad? Y me entrega esta por esta. Bueno, yo te digo, bueno, tráeme un arroz y te la llevan. Porque sabes que este es plástico y este es hierro. La gente dice, ay, chamo, sí, yo te voy a traer, a veces me tragas dos arroz, toma, chamo, dos arroz. Porque sabes lo que te estás llevando. ¿Entiendes? ¿Y con eso resuelves la comida en tu casa? Sí, poco a poco. A veces lo que uno hace, uno hace... ¿Resuelve? Sí, resuelve para la comida, para las cosas. Pero a veces también se aprieta las cosas. Pero bueno, a veces uno se ayuda. Hay personas que vienen por ahí, chamo, tengo unos repuéticos allá en la casa, tengo el estrojo, tengo cosas. Y uno, a veces se lo de a uno para que uno lo venda y después uno le da el producto, lo que la gente le entrega a uno. Uno le entrega a las personas, para que también se ayude. Porque ahorita las personas también están en la vida. Como está el gobierno ahorita, entonces con eso uno se ayuda, uno vende cualquier cosa. La gente ve que ahorita no hay nadie, porque la gente a veces viene buscando las cosas, que son cosas que no se consiguen por ahí, que la gente lo tiene metida en su casa. Entonces la gente lo saca. Mira, eso es para uno venderlo. Bien, esta es una realidad que nace de la crisis y de la inventiva de los venezolanos. El trueque. Cambiar un artículo por otro. También la venta de algunos artículos que ya no se consiguen en el mercado. Y que las personas vienen sencillamente y lo cambian en estos lugares para resolver. Y lo más importante, quienes realizan esta actividad, lo hacen para poder mantener a sus familias y llevarles alimento a sus casas. Es la información que tenemos por los momentos desde el estado de Anzuategui. Carla, continuamos contigo en Bogotá. Gracias Jesús por tu reporte. Nos vamos a Caracas, porque entrar al sótano del Hospital Clínico Universitario es someterse al horror que a diario viven los pacientes. Pasillos oscuros, baños contaminados y malolientes. Todo esto muestra el abandono del régimen de Nicolás Maduro al sistema de salud. Stenif Olivares nos cuenta más. Sí, Carla, gracias por este contacto. La ruina del Hospital Clínico Universitario Puertas Afuera, pero puertas adentro es exactamente la misma. Queremos mostrarle a través de estas imágenes de Impacto Venezuela cómo los desechos biológicos que son altamente contaminantes están a la vista de cualquier persona que pase caminando por la parte de atrás del principal hospital de Venezuela. Sangre, yelcos usados, material médico quirúrgico, material descartable por parte del personal de salud que tienen que ser desechados por, imaginamos no tener presupuesto para que venga el personal calificado y se pueda llevar este material. Nosotros queremos, además de esta imagen, que como les digo, está a la vista de cualquier persona que pase por este lugar, que nos acompañen a ver estas imágenes que encontramos en el sótano y cómo encontramos baños, áreas importantes como la medicatura forense del hospital más importante de Venezuela. Acompáñenos a esta hora. El clínico universitario fue el segundo hospital construido en Venezuela. La huella del chavismo lo mantiene hoy mostrando su peor cara. Oscuridad y suciedad reciben a quienes acuden suplicando atención. No hay nada, es la frase más recurrente. No es justo, no es justo. Lamentablemente, ahorita vamos para el sector Santa Rosalía, en el cementerio, que es donde vivimos. Lamentablemente, bueno, tenemos que comprar unas gasas, un poco de agua oxigenada o algo para poder hacer el curetaje. No se vienen y filman a los médicos que sí, esto está bien, que el Estado está dando beneficios y otorgando recursos para el hospital, esto y lo otro, y el hospital todavía sigue de mal en peor. Sus trabajadores denuncian la ruina y el dolor de ver como un centro médico que fue por décadas referencia en salud se cae a pedazos. Aquí estamos en el colapso total de las instalaciones de salud. De todas esas instituciones de salud de 50, 60 años, lamentablemente, si usted no le mete dinero o no le mete reparaciones o no coinciden con una política de refracción, esas van a colapsar y en cualquier momento se caen. ¿Labas de los sótanos? Si yo entro al sótano del hospital, ¿qué encuentro? Bueno, te vas a conseguir, en primer lugar, no hay luz, los baños no existen. Es como si tú te consiguieras prácticamente una sombra allá abajo. Amigos de Impacto Venezuela, estamos en el sótano del hospital clínico universitario y así están. Esto es el mecanismo de si ocurre un incendio o cualquier otro percance y así está. No tiene vidrio, no tiene protección y mucho menos iluminación. Me están ayudando aquí con la luz de un celular. precisamente si quieres apaga la luz para que la gente vea así está el pasillo por donde estamos caminando hasta ahora. Hay luz al final, una luz tenue que todavía queda, pero bueno, filtraciones en el piso, filtraciones en paredes, en baños y bueno, básicamente en toda esta área. Con cámara oculta visitamos el sótano. Vimos que áreas vitales como cardiología, a duras penas luce un aviso escrito a mano, sillas de salas de espera en el piso y filtraciones. El olor del pasillo donde se ubica la medicatura forense es putrefacto. Otra imagen dantesca que registramos es el estado de los baños, destruidos, malolientes y contaminados. El servicio de agua brilla por su ausencia. Recipientes como este se ven en cada rincón. El servicio de aseo es irregular y los ascensores están de adorno. El desdén por este hospital es evidente. Sus planos y la historia sobre su construcción están hechos basura y ni hablar del cementerio de equipos dañados que nos encontramos en cada rincón que pudimos recorrer. Desde Caracas, Esténif Olivares, somos Impacto Venezuela. Gracias Esténif y precisamente en materia hospitalaria, los trabajadores del Hospital Central de Valencia realizaron una nueva protesta a las afueras de este centro de salud. Exigen aumento de sueldos y salarios, además de mejores condiciones laborales. Nuestro corresponsal en la zona, Sandino Ignacio Yaguare, nos cuenta más. Cansados, burlados, así se sienten los trabajadores de la CHET en Valencia, mismos que tienen años trabajando en condiciones laborales deprimentes, son los mismos que ahora están al frente dando la batalla contra el coronavirus. Su única exigencia, un salario digno que les permita alimentar a sus familias. No es posible que usted se pare frente a las cámaras de la televisión para burlarse del pueblo venezolano, para burlarse de los trabajadores como lo ha hecho hasta ahora. Ya estamos cansados. Aquí la gente se parte el pecho para llegar a su trabajo porque amamos este hospital y no es posible que usted se siga burlando de nosotros. Un sueldo digno es lo que le pedimos porque ya estamos cansados, señor. Lo que usted nos paga no nos alcanza ni siquiera para medio kilo de queso. Por favor, ya basta, ya basta esta bendita burla que usted tiene contra los trabajadores. Y a ver si se resigna y si no puede con Venezuela, váyase. Poco importa el cargo o la profesión, en promedio ninguno de estos trabajadores obtiene un salario superior a los dos dólares mensuales. no reciben ayuda alimentaria ni existencia de salud. Aseguran que de Aguinaldos, escuche bien, solo recibieron 800 mil bolívares. Los trabajadores del sector salud tienen un salario mínimo de 400 mil bolívares y una certa tique de 400. Lo que quiere decir que cobran menos de un dólar y cada vez se nos pone más chiquita la cosa en nuestros hogares. Queremos que se resuelva el tema del transporte, queremos que se resuelva el tema de la alimentación, que si no tenemos un sueldo digno no hay como llegarle que le lleguen una bolsa a cada uno de los trabajadores para que mermen su situación en cada uno de nuestros hogares. Al igual que los maestros, los trabajadores de la salud deben realizar otras actividades como vender en la calle para intentar llevar algo de alimento a sus hogares. Desde el estado Carabobo, Sandino, Ignacio y Aguare, somos Impacto Venezuela. seguimos con más. Familiares de 73 presos políticos suscribieron una carta que fue consignada ante el Comité Internacional de la Cruz Roja en Caracas solicitando respuestas sobre la actuación de este organismo en cuanto a la atención y situación de los privados de libertad por razones políticas en Venezuela. Nuestra compañera Mildred Manrique nos amplía esta información. Mildred, te escuchamos. Amigos de Impacto Venezuela nos encontramos a las afueras de la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja en donde hace pocos minutos un grupo de familiares de presos políticos acudieron a esta sede aquí en la ciudad de Caracas para consignar un documento en el que solicitan apoyo en cuanto a saber de los presos políticos ya que ellos alertan que desde que comenzó la pandemia del COVID-19 en nuestro país no han podido verlos y ni siquiera sus abogados han tenido acceso a ello. Por su parte también el acceso a la justicia está paralizado no han sido trasladados a tribunales y ninguno sabe en qué condiciones se encuentran actualmente ellos temen por la salud de los presos políticos en el marco de esta pandemia pero además también denuncian que les preocupa que puedan estar siendo torturados escuchemos parte de sus declaraciones nosotros necesitamos saber en qué estado están ellos que estén contagiados que sean torturados que cuál es su estado de salud sus condiciones psicológicas sabemos que están en unas cárceles donde hay hacinamiento donde las condiciones de salud no son las mejores de salubridad no hay agua potable entonces nosotros de verdad solicitamos a todas esas manos amigas que se unan a nosotros que por favor nos ayuden en la misiva quienes suscriben familiares de 73 presos políticos exigen al comité internacional de la cruz roja dar respuestas concretas sobre si han visitado alguna de las cárceles del país y brindar más apoyo a las víctimas sus familiares y ONGs según cifras de la ONG de foro penal en Venezuela actualmente existen 367 presos políticos de los cuales 127 son militares y de Caracas nos vamos al estado Táchira porque el jefe de la red y Andes mayor general Ovidio Delgado desmiente que Colombia haya reforzado la presencia militar en los pasos ilegales de la frontera denuncia además que en estos espacios las autoridades del vecino país instalaron peajes tarifados para cobrarle a los venezolanos el reporte con Marina El jefe de la red y Andes informó que a la fecha han sido detenidos 138 trocheros y 390 con nacionales por ingresar a territorio nacional por pasos ilegales El mayor general Delgado Ramírez denunció que la conspiración en Colombia se ha hecho un negocio Hemos detectado que hay autoridades del lado colombiano que le dicen mira el paso por el puente internacional Simón Bolívar está cerrado pero yo te cobro 150 dólares 100 dólares 200 mil pesos y te paso por una trocha nosotros a esa persona la llevamos las orientamos las reseñamos para dejar el precedente correspondiente porque también ellos saben que están cometiendo un acto legal están en pleno juicio de razón y los trasladamos a los correspondientes puntos de atención social integral Delgado Ramírez informó que a la fecha 57 uniformados han sido detenidos en frontera por irregularidades Nosotros tenemos 57 efectivos entre militares y policiales que han sido detenidos están unos en el proceso de investigación correspondiente y tenemos 23 que están ya en la reja y yo voy y los visito y les digo ojalá que esto te sirva para que cuando salga no salgas convertido en un delincuente más sino que salgas convertido en una persona que reflexione de lo que hiciste Amigos de Impacto Venezuela nos vinimos a la plaza María del Carmen Ramírez del municipio San Cristóbal mejor conocida como la plaza Los Mangos vamos a pulsar la opinión de algunos tachirenses con respecto a la actuación de los efectivos militares en la frontera con Colombia no es lo que era anteriormente la moral que un un funcionario era respetado y él respetaba al pueblo eran honestos eran realmente gente honorable confía usted en los cuerpos militares venezolanos no confío ¿por qué? como todo el mundo sabe por dónde pasan las cosas por la frontera si dicen que hay cuerpos policiales que son los que tienen que estar encargados de eso me imagino que no debería pasar todo lo que pasa no, no, no confío ¿por qué? bueno, por todo lo que se ha presentado y ya no son una imagen de respeto o de confianza además la autoridad militar informó que a la fecha han sido inhabilitadas 261 trochas o pasos ilegales hacia Colombia por parte de efectivos de la Fuerza Armada Nacional en Táchira Marineglot somos Impacto Venezuela del estado Táchira nos vamos a las costas venezolanas oiga bien los jubilados y pensionados del estado Vargas tomaron las calles y dejaron a un lado el temor de contagio por el COVID-19 porque están hartos de pasar hambre y oiga esto prácticamente en la indigencia con una pensión que no llega ni a un dólar mensual el reporte con Ami Torres si gracias Carla el contacto lo establecemos desde Plaza el Cónsul en Maiketía donde se desarrolló por segundo día consecutivo una protesta en el estado Vargas en esta oportunidad fueron los pensionados y jubilados quienes denunciaron que están sentenciados a muerte producto de una pensión de menos de un dólar que cobran mensualmente aseguraron que esta situación de prácticamente indigencia es responsabilidad de Nicolás Maduro del gobernador y también del alcalde realmente mire aquí en este país los pensionados y jubilados tenemos una sentencia de muerte si nos enfermamos realmente no podemos sobrevivir porque hay que sumarle que tenemos una pandemia mundial que es el coronavirus y nosotros somos más vulnerables por la edad cualquier enfermedad crónica son muy pocas las posibilidades de sobrevivir por eso yo decía que uno de los puntos de esta marcha y que va a continuar haciéndose es luchar contra la falta de medicamentos de hospitalización de medicina pero es una lucha por la salud y por la vida nosotros como pensionados jubilados la próxima semana estamos haciendo llegar una comunicación tanto a la OEA como a la ONU expresando un SOS un auxilio una llamada de auxilio porque en verdad es que la situación es grave el problema ya no es el salario el problema como decía el amigo Vallenilla nos condenaron a muerte y el gobierno nacional nos condenó a muerte y el gobernador nos condenó a muerte y el alcalde nos condenó a muerte porque si bien es cierto que existe un salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional también es cierto que las gobernaciones y la alcaldía mediante acta convenio pueden incrementar el salario pero ellos han preferido otra cosa han preferido hacer bulevares han preferido hacer fiestas y aviones han preferido inaugurar cualquier cosa que se les antoje pero la condición humana del venezolano para ellos no vale estos adultos mayores indicaron que elevarán un llamado de auxilio a organismos internacionales entre estos la Organización de Estados Americanos este es el reporte que te podemos ofrecer desde Vargas y con él retornamos el pase a los estudios y llegó la hora que todos ustedes están esperando vamos a revisar de inmediato qué ha pasado en el mundo de la farándula con nuestra compañera Andrea Bigot Andrea cuéntanos así es Carla gracias por la invitación un saludo para ti y para todos los que nos ven a esta hora y hoy hablaremos sobre los premios Billboard de la música latina la vigésima séptima entrega de los Billboard Latin Music Award 2020 fue transmitida desde Miami por la cadena Telemundo este miércoles 21 de octubre y contó con la conducción de la popular actriz venezolana Gaby Espino la ceremonia contó con una serie de presentaciones que pusieron a bailar a más de uno tal fue el caso de Maluma que inició el show con su tema Hawái los artistas puertorriqueños Daddy Yankee y Bad Bunny fueron los principales ganadores de la edición 2020 de los Latin Billboards con 7 premios cada uno y entre los galardonados más destacados de la noche estuvieron Wisin y Andel como ganadores al premio de artista Latin Reading del año Duo o Grupo y el premio artista del año debut se lo llevó Sech el premio salón de la fama se le otorgó al colombiano Carlos Vives y hemos llegado al final de esta emisión la invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba impacto ve y se suscriban a nuestro canal de YouTube impacto venezuela hasta mañana arroba impacto ve es nuestro punto de contacto en Instagram y en Twitter en Facebook nos consigue como impacto venezuela y una nueva ventana está abierta para todos ustedes www.impactovenezuela.com allí somos inmediatez responsabilidad noticias espectáculos investigación pero sobre todo somos la verdad sin censura oiga bien www.impactovenezuela.com hemos llegado al final de noticias impacto venezuela de este viernes al fin es viernes 23 de octubre del año 2020 antes de despedirnos queremos como siempre invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube impacto venezuela dele click a la campanita y así recibe todas nuestras notificaciones cada vez que subamos un nuevo video usted será inmediatamente notificado me despido que pasen todos un feliz fin de semana yo soy Carla Salcedo Flores gracias por habernos acompañado